Y escuchen el consejo, mis nenas Soy un hombre sincero, sin vicios y soltero, serio y trabajado Ni muy guapo ni feo, pero a la que yo quiero, te doy todo mi amor Busco una compañera, sea bonito o sea fea, eso a mi me da igual Sea gorda o delgadita, grandota o chaparrita, pero que sepa más A las interesadas, mi dirección adjunto, mi código postal No se olviden muchachas, de mandar este aviso Anímense mis nenas, no les vaya a dar pena Aquí está su gala No importa que sean güeras, ni queñas o morenas Mi nacionalidad Aquellas que me escriban, van de fotografía, también una postal Y a todas les prometo, también hacer lo mismo, en señal de amistad A las interesadas, mi dirección adjunto, mi código postal No se olviden mis nenas, de mandar este aviso Aviso sentimental No se olviden mis nenas, de mandar este aviso